No me queda tiempo por hablar, la vida es la mía, no siento nada. Hay algo que escucha, el grito de verdad, creas que es ángel, no es nuestra vida. Son las voces del corazón negra, entre el desierto y la vida, nuestras voces duras agitan el reloj en el silencio. Son las voces del corazón negra, entre el desierto y la vida, nuestras voces duras agitan el reloj en el silencio. Son las voces del corazón negra, entre el desierto y la vida. Con un compromiso con tomar, respetemos el pasado, busquemos el mundo de la alma, levanten las banderas de un gran esperanza. Con un compromiso con tomar, respetemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado. Con un compromiso con tomar, respetemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado. Con un compromiso con tomar, respetemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado. Con un compromiso con tomar, respetemos el pasado, busquemos 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 el pasado. Con un compromiso con tomar, respetemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado. Con un compromiso con tomar, respetemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado, busquemos el pasado. Abra sanó la lengua que hace que brice tu corazón, cada vez que se pronuncie o se cante. Hoy, el faro de esperanza marca el mundo, el mismo que perseguimos tras historias y derrotas. Hermanados, dándonos la mano en comunidad. Hay lugares que te dan identidad, te hacen ser quien sos. Israel es luz, Israel es esperanza, es hogar. Israel es esperanza. Israel es esperanza, es hogar. Israel es esperanza, es hogar. ¡Suscríbete!